La jornada pertenece a la campaña Seamos Útiles, es por tercer año consecutivo que se viene desarrollando y se llevó adelante en el Centro Integrador Comunitario número 33 en Plátanos. Se armó una jornada de trabajo junto a los voluntarios de Volver del programa de responsabilidad social de la Secretaría de Trabajo del municipio, donde se confeccionaron los kits escolares que se van a entregar a distintas instituciones educativas de Berazategui. Se pudieron armar 1.500 kits. También es un récord para nosotros de armar 1.500 kits, que está confeccionado con dos cuadernos, un lápiz, una lapicera, un sacapunta, una goma, una regla y la cartuchera. Así que fue una jornada muy satisfactoria, donde también participaron emprendedores y emprendedoras del programa Emprender, que fueron los encargados de confeccionar las cartucheras, que también va a estar anexado a estos kits. La campaña Seamos Útiles nació en el año 2017, donde distintas empresas y comercios de Berazategui, con sus ganas de participar, ayudar y colaborar, empezaron a hacer distintas donaciones escolares. Nos da mucha satisfacción porque creemos que Berazategui es una ciudad inclusiva y sobre todo solidaria, donde este año también es un récord donde participaron más de 20 empresas locales con sus donaciones. La idea es estar todos juntos, anexar a las distintas entidades públicas, privadas. Así que para nosotros es algo fundamental para hacer una Berazategui más inclusiva y más solidaria.